La responsabilidad ambiental y social de Consol se evidencia en el trabajo de reciclaje que realiza en sus dependencias y frentes de obra y en el destino que le da a este material. Para que ellos puedan ayudarse y de esa misma forma nosotros podemos también contribuir con el medio ambiente, no generando tantos residuos a los rellenos sanitarios. Cuando la obra empezó, la entidad favorecida fue la Asociación de Mujeres Doradenses, ahora es la Corporación Renovación y Vida de Puerto Boyacá. Nosotros recogemos en todos los frentes una sola vez a la semana el material reciclable, se lo llevamos a la fundación todos los viernes y lo pesamos y cada mes se hace un balance de la cantidad de reciclaje que se lleva o se le entra a la fundación. Más de 25 personas de diferentes municipios de la región se benefician con el trabajo de la fundación. Para los líderes y jóvenes que reciben atención en esta entidad, es muy importante contar con el aporte semanal que les hace Consol. Es la única empresa que se ha vinculado con la ayuda para la fundación Consol ha estado presente, agradecemos mucho por esta ayuda e igual invitar a las demás empresas que puedan y quieran vincularse. Para nosotros es mucha ayuda porque con eso generamos recursos para comprar material de apoyo, para nosotros pues alimentar los muchachos, los animales que tenemos aquí y eso nos ayuda a nuestro sostenimiento diario. Respeto por el medio ambiente y responsabilidad social con las comunidades aledañas al corredor vial, son dos de los innumerables beneficios que deja la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Respeto por el medio ambiente